23 de agosto. Muy buen día, mi querido hermano, mi querida hermana. Bendiciones desde esta hora tan temprana de la mañana. Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario dando gracias a tu nombre, que es bueno. Bueno, dejado ya el descanso de la noche, despierto en la alegría de tu amor. Concédeme tu luz que me ilumine como ilumina el sol. No sé lo que será del nuevo día, que entre luces y sombras viviré, pero sé que si tú vienes conmigo, no fallará mi fe. Tal vez me esperen horas de desierto, amargas y sedientas, mas yo sé que si vienes conmigo de camino, jamás yo tendré sed. Concédeme vivir en esta jornada, en paz con mis hermanos y mi Dios. Al sentarnos los dos para la cena, párteme el pan, Señor. Recibe, Padre Santo, nuestro ruego. Acoge por tu Hijo la oración que fluye del espíritu en el alma, que sabe de tu amor. Amén. Bella oración de laudes. Pablo está felicitando a la gente de Tesalónica. ¿Cuál es el comportamiento para que le hables tan bonito? Bueno, aquí un sorbito de café para saber qué fue lo que le dijo Pablo a los tesalonicenses. O otro sorbito más. Qué rico. Estamos en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 1. Ante Dios nuestro Padre recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes. Está clarito cómo la fe se demuestra con obras. También por allá dirá que uno no se salva por las obras, sino por la fe. Pero una fe sin obras es muerta. Los trabajos fatigosos que han emprendido, que han emprendido su amor. La perseverancia que le da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Van saliendo las famosas virtudes teologales que esta gente practicaba. Nunca perdemos de vista que él es quien los ha elegido. Quiero quedarme con esta frase. Jamás perder de vista. Roberto, no pierdas de vista que Dios te ha creado. Y él te ha elegido. También Pablo alaba que esos feligreses, esos seguidores actúan por la fuerza del Espíritu Santo. Que produjo en ellos abundantes frutos. Así el Salmo 149 responde a esta linda palabra del Señor de Dios a través de Pablo. Diciéndonos que el Señor es amigo de su pueblo. O sea, amanecimos siendo amigos de Dios. Él nos ha regalado su amistad y otorga la victoria a los humildes. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Señor, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. ¿Por qué tú me has dado la vida? ¿Por qué tú me has dado el exigir? ¿Por qué tú me has dado cariño? ¿Por qué tú me has dado el exigir? Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi alegría eres tú, Jesús. Mi alegría eres tú, Jesús. Mi alegría eres tú, Jesús. Mi alegría eres tú. ¿Por qué tú me has dado la vida? ¿Por qué tú me has dado el existir? ¿Por qué tú me has dado cariño, me has dado el exigir? ¿Por qué tú me has dado cariño, me has dado amor? Por allí podríamos seguir mi esperanza, eres tú, mi alegría. La razón de mi vida, la razón de mi ser, eres tú, Señor. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Pero hoy Mateo 23 nos presenta, como quien dice, el ataque de Jesús. La enfrentona de Jesús con los escribas y fariseos. Para distinguir claramente de que ellos no son lo que dicen. Porque ellos son malos. Yo no me atrevería a decir ni uno solo de estos hayes. Pero si Jesús, hipócrita, le llama. Porque cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni ellos entran ni dejan entrar. A los que quieren entrar. Lo primero, los que fueron elegidos para que le abriesen las puertas del reino a la gente. Más bien, se las cierran. Y estas quejas de Jesús. Estos hayes de Jesús. Pienso que no se puede perder de vista en ningún momento de la humanidad. Y no lo pensemos solamente en las autoridades religiosas. Pensemos en toda autoridad que está puesta para servirse. Y no lo contrario, servirse de la autoridad para beneficiarse a sí mismo. Entre tantos hayes, que son varios hoy. Dice que es más importante el oro o el templo que santifica el oro. Bueno, yo quisiera quedarme un momentito con esta frase de Jesús. ¿Qué es lo más importante? Porque en nuestra vida, dice, busquen el reino de Dios y su justicia, nos dice Jesús. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo otro que gira alrededor de la praxis de la fe. Todo lo que gira alrededor de las preocupaciones del ser humano. Son cosas secundarias. Lo más bonito es preocuparnos primero por encontrar, por buscar ese reino de Dios. Así que fuerte, mi Jesús, eres fuerte. Gracias por tirarnos en cara a nosotros nuestras falsas maneras de guiar a los demás. Y enséñanos a guiar como tú primero con la vida, con el ejemplo. Soy un hombre de paz, que escuchó la palabra de Dios. En la vida jamás oculté que yo tengo una fe. Yo respeto al ateo y le brindo a la vez mi amistad. Porque creo que todos buscamos la misma verdad. Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabe amar. Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabe amar. En un mundo que de la materia hace Dios y hace fin. Que creyendo en el fondo pretende fingir no creer. Yo me pongo a gritar que es preciso volver a la fe. Y es por eso que afirmo que un día Jesús va a volver. Es hora de ser la esperanza. Es hora de dar la amistad. Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabe amar. Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabe amar. En un mundo que avanza sediento de alguna ilusión. Mientras muchos levantan violencia y destruyen la paz. A la gente que busca un camino distinto al de Dios. Yo les grito con todas las fuerzas de que soy capaz. Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabe amar. Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no sabe amar. En este día quiero orar por todos los que sufren. Por los que padecen enfermedades. Por los que tienen familiares muy enfermos. En las casas o en los hospitales. Para que se cumpla la voluntad de Dios. Para que Dios nos sane a todos. Porque necesitamos urgentemente. Su amor, su perdón, su misericordia. Hoy le pido a Dios la capacidad. De poder ayudar un poquito a resolver alguna tristeza. Alguna soledad o alguien que necesite de nuestra ayuda. Ese es mi deseo Señor en este día. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De lo que tengo te envío. Te envío un fuerte abrazo. En el amor y la misericordia de Dios.